15 personas con discapacidad participarán en la pasarela inclusiva XIMBAL 2019 el próximo 22 de noviembre a las 8 de la noche, bajo el lema La Moda Incluye a Todos. El atuendo principal de esta pasarela será la ropa típica, según informaron organizadores, quienes celebraron que las acciones estratégicas para la inclusión deben difundirse y sumar esfuerzos con la sociedad. Nosotros creemos y motivamos a que las personas con discapacidad hagan uso de sus talentos y desarrollen esas habilidades que los distinguen entre toda la sociedad, formando emprendedores, empresarios, atletas olímpicos y modelos profesionales, representando el posicionamiento, posicionando la triplata y el camino. La pasarela será en las instalaciones de Lacanaco y tiene un costo de 250 pesos, con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.